La primera visita de Alberto Núñez Feijó a León como presidente del PP no vino en la campaña electoral, pero ha aparecido este miércoles como protagonista principal de un acto privado del partido en el que el PP ha presumido del éxito educativo de Castilla y León. El lugar escogido ha sido el Museo Botines y Feijó ha estado acompañado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y la presidenta del PP provincial, Esther Muñoz. Durante su intervención, el líder de los populares ha anunciado que la prueba de acceso a la universidad será común para todas las comunidades en las que gobierna el PP. Nuestro compromiso es que la EBAU sea un sistema común en todas las comunidades del Partido Popular en el curso 2025, y para eso ya estamos trabajando, todas las consejeras y consejeros del partido, para buscar los puntos de encuentro y presentar una prueba de selectividad, una EBAU común en toda España. Lo vamos a hacer. El discurso del líder nacional de los conservadores ha estado marcado por la crítica a las políticas educativas del gobierno de España, al que ha acusado de ejercer ingeniería social y llevar ideología a los colegios. Se puede hacer política en muchos sitios, pero en las aulas de nuestros hijos, no. Si usted quiere hacer política, discuta usted en una plaza, discuta usted en una asamblea legislativa, discuta usted en un parlamento, lleve la política al Congreso de los Diputados, pero la política a las aulas de nuestros hijos, no. Las aulas y los colegios tienen que estar vacíos de ideología y llenos de conocimiento. Feijo ha criticado también el plan de refuerzo educativo anunciado por Pedro Sánchez, por ser una copia mala de lo que aplica el PP donde gobierna, y ha comparado el modelo formativo de Castilla y León con países como Canadá o Dinamarca. También ha afirmado que con el PP nunca se quitarán plazas a los centros de educación especial, y ha defendido la meritocracia para buscar la excelencia. Y pensar que el esfuerzo y el mérito y el estudio son temas menores, son temas irrelevantes, y que la educación da igual lo que se estudie y da igual aprobar que suspender, es lo mismo que decir a un alumno que da igual sumar que restar. Y es justamente no solo igual, sino lo contrario. El presidente de la Junta, por su parte, ha defendido los desdobles de apoyo en las aulas y la formación constante del profesorado, como esos ingredientes, para el éxito en el informe PISA. Además ha anunciado el incremento de un 50% de los orientadores de este curso, y que todas las aulas en Castilla y León tendrán alta tecnología en un plazo máximo de dos años. Todos los centros educativos de Castilla y León están conectados por alta conexión, y un tercio de las aulas, y de aquí al final de esta legislatura, estarán las 16.000 aulas de Castilla y León conectadas por alta tecnología. Hora y media en total de un acto en el que no han faltado las anécdotas. Por resumir, Feijó nombró mal una vez a la comunidad... Están cambiando aquí un órgano vital al presidente de Castilla y León. ...y ha contado su experiencia como estudiante interno en León, desde los 9 hasta los 14 años, en el Colegio Maristas Champañán. Yo le agradezco a los hermanos maristas, que algunos de ellos ya no están, si quizás quede alguno, pues le agradezco la educación que me dieron, y ese objetivo, oye, tienes que estudiar todos los días. Y un político, si quieres ser político, tiene que estudiar todos los días. Porque todos los días aprende algo. Un acto de partido que no estuvo abierto al público, pero que sirvió para sacar pecho del modelo educativo en la comunidad, e incluyó una conversación con profesores, alumnos y asociaciones que el PP había escogido previamente.